¿Qué es la memoria política? Si a bote pronto, la última sonada fue la del exministro del PSOE de Interior, ya fallecido don Antonio Asunción, tras la fuga del director general de la Guardia Civil, después de llevarse todo lo posible, don Luis Rondán, allá por el año 1994. Su exótica e ingenua línea de conducta le causó luego además innumerables problemas en el seno de la agrupación regional de su partido, precisamente por haberse comportado coherentemente con las responsabilidades políticas que había asumido voluntariamente. Sin embargo, el atorninamiento al cargo que repele a la digna despedida no es algo genético de los españoles, sino que trae causa de la imposibilidad de distinguir entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas si no existe separación de poderes. En el último programa, de Partido Gracia Entre Líneas, con Bernardo Garrido, afrontamos cómo la judicialización de la política y la politización de la justicia son dos caras de la misma moneda, solo comprensibles con el conocimiento de la inexistencia de separación de poderes y de independencia judicial. Efectivamente, sin separación entre la política y la justicia, ambas responsabilidades irán indisolublemente aparejadas e incluso, podríamos decir, mezcladas de manera absolutamente inadecuada en un totum revolutum absolutamente indesternible. O todas o ninguna. Yo no me voy, que me denuncien y que me ha hecho un juez. Esto es a lo que se reduce todo. Por ende, en el sentido contrario, dimitir supone poco menos que reconocer la comisión del delito. De ahí que no se considere como una postura digna ante una responsabilidad de orden político, sino casi el reconocimiento de una responsabilidad penal. Si dimite, algo habrá hecho. Pero, en otra vuelta de tuerca, los españoles hemos conseguido un hito en esta norma de comportamiento depravada, un expediente singular. Se trata de la dimisión no aceptada, la dimisión en grado de tentativa. Se dimite poniendo el cargo a disposición de quien proceda para que no se le acepte por ese superior. Luego, a seguir el cargo libre de polvo y paja, como si fuera una suerte de sacramento de la confesión con perdón de los pecados y sin propósito de la enmienda. Eso sí, por eso, continuando en la conducta pecaminosa con la percepción del peculio correspondiente al cargo. Las elementales normas de urbanidad y de responsabilidad política califican eso de la dimisión irrevocable como un pleonasmo. Pero, ¿cómo alguien con la mínima consideración de sí mismo que haya tomado la decisión de abandonar un cargo político puede permitir que se le sujete a la silla por el superior en contra de su voluntad? No cabe mayor indignidad por no hablar de la descalificación moral automática que supone para seguir en el ejercicio de las funciones así asumidas. No cabe mayor indignidad por no hablar de la descalificación moral automática que supone para seguir en contra de su voluntad.